Hola turistas, ahora nos encontramos en un nuevo destino Hola, y como siempre decimos Esto es CULTUR, eres Juan y yo soy Silvia Como siempre decimos al inicio y al final de cada video Esto es Como siempre decimos al inicio y al final de cada video El es Juan, yo soy Silvia, esto es CULTUR ¡Démosle viaje! Bienvenidos a un video más de CULTUR Esta vez nos hemos venido hasta aquí a la ciudad colonial Al municipio colonial de El Salvador de Xuchitoto Un hermoso pueblo que está sumergido en la historia Que lo puedes ver a través de su arquitectura Y a lo largo de todas sus calles Cómo han preservado la arquitectura de este lugar desde su fundación Así que en esta ocasión te vamos a mostrar Algunos lugares que puedes visitar Aparte de algunos que ya hemos visitado antes Y que te hemos mostrado en nuestro canal Y que te iremos dejando a lo largo del video En las tarjetitas de la parte de arriba Para que puedas ir allá, consultarlos Y ver todo lo que este municipio te ofrece Si visitas El Salvador y si visitas esta zona del país Así que gracias por acompañarnos a un video más Quédate hasta el final para que puedas ver Todo lo que te mostraremos de este hermoso municipio Ubicado en Cuscatlán A solamente 45 una hora desde San Salvador Este es un pueblo hermoso que está ubicado En las montañas del departamento de Cuscatlán En donde puedes realizar varias actividades turísticas Varias actividades gastronómicas O simplemente venir y caminar Y conocer el centro del pueblo Te mostraremos un poquito de información sobre el municipio Conoceremos algunos datos históricos e importantes De este lugar Quédate hasta el final de este video Para que conozcas nuestra experiencia Y lo que nosotros creemos que puedes hacer Viniendo a este municipio Según la información que se puede encontrar Acerca de este municipio Es que su territorio fue evitado Prácticamente desde la época precolombina Acá en este lugar Fue donde se fundó la Vía de San Salvador En 1528 Y a partir de que finalizó la Guerra Civil Salvadoreña Esta localidad ha prosperado muchísimo Y una de sus principales fuentes de ingresos Es el turismo Este lugar prácticamente está preservado en su historia Caminas por sus calles Y puedes sentir que Te transportas un poquito en el tiempo Porque su arquitectura se mantiene Prácticamente como se concibió al inicio Muchas de las fachadas de las casas Que puedes encontrar acá Más su iglesia El parque central Los portales Mantienen la arquitectura original Y esto es lo que le da el atractivo turístico A esta zona ¿Por qué te parece nervioso? No me gusta salir a la cámara ¿No te gusta? Me da pena ¿Entonces? Estás equivocada ¿Cómo ahora el oficio? Lo hago por amor al arte ¿Y tu arte y mi arte? Yo prefiero Una de las ventajas que tiene visitar el municipio de Suchitoto Es su cercanía con la capital Prácticamente si vives en los municipios de Soiapango De Ilopango Y todos estos de alrededor Que representan la zona nororiente de San Salvador Te queda prácticamente a una hora de camino Eso quiere decir Que si un sábado por la tarde O un domingo por la mañana Quisiera salir y conocer un nuevo lugar Pues rápidamente Te pones en 45 minutos Acá en el pueblo Por Airbnb Ah sí, perfecto Solo me apreté un documento Ok, acá Muchísimas gracias Solo informarles que los desayunos que están incluidos Los pueden tomar desde las 7 y media Hasta las 10 de la mañana De 7 y media a 10 de la mañana Ah ok Ya los acompaño a su disposición Gracias Muy bien turistas Como ya te mencionamos al inicio del video Estamos en Suchitoto Porque queremos mostrarte todas las cosas que puedes hacer Si visitas este hermoso municipio Te recordamos que cerca de acá No solamente puedes estar disfrutando del centro del pueblo Sino que hay varias actividades en los alrededores Actividades de naturaleza Actividades de caminata Actividad en el lago de Suchitlán Varias cosas que puedes hacer Y que te mostraremos a lo largo de esta video Así que recuerda No te pierdas ningún momento Pero como sabes En cada uno de nuestros videos Nosotros te compartimos el alojamiento Que elegimos para poder pasar Los días que nos toca hacer la grabación de estos videos Y en esta ocasión nos hemos quedado en Hostal Coltín Justo a dos cuadras del centro de Suchitoto La ubicación es buenísima Porque solamente caminando puedes llegar rápidamente Al parque central A la iglesia de Santa Lucía Y por supuesto de aquí caminar a diferentes puntos Hay algunos que están más o menos lejanos Si quieres evitar la fatiga Pues puedes moverte en tu vehículo fácilmente Pero Suchitoto es un pueblo Que puedes recorrer fácilmente caminar Pero a la del alojamiento te lo mostraremos Es una habitación bastante cómoda Con su cuarto principal Y un cuarto aledaño En el que pueden prácticamente quedar dos personas más Más en la habitación principal Que pueden dormir dos personas Con todas las comodidades Agroacondicionado En este caso hemos elegido una habitación Que alguien acondicionado Pero hay también opciones con ventiladores Que son un poco más económicas Y con la acomodación doble Tienen su propio baño completo Y te reciben por supuesto Con varias de las cosas necesarias Para tu estadía Las toallas Y algunos implementos Para tu higiene personal Que por supuesto encuentras acá Además de la comodidad de la habitación Estas te incluyen desayuno Por cada noche que te alojas acá Así que eso sí Toma en cuenta el horario Desayuno desde las 7 y media de la mañana Hasta las 10 de la mañana En ese horario puedes levantarte Y te sirve el desayuno Y por supuesto puedes tomarlo En cualquiera de las zonas De las instalaciones Que son muy bonitas Al frente de cada habitación Pues hay una mesita Con sus propias sillas Para que puedas tomar ahí Tus alimentos a la hora que sea Puedes traer tu comida Tienen una cocina completa Si quieres preparar Tu propia alimentación De los demás tiempos de comida Hay un comedor Varios implementos Una refrigeradora Para que puedas guardar tus cosas Y eso es una gran ventaja Porque puedes traer Tus propios alimentos Si quieres En algún momento Si tu estadía es más larga Puedes ahorrarte un poco En cuanto a la alimentación La verdad que para nosotros Esto es una atención de 5 estrellas Ustedes saben Cada vez que visitamos un lugar Nosotros les damos Nuestra valoración Y nuestra opinión Que por supuesto Pueden ver aquí abajo En la pantalla La calificación que le damos Para nosotros La calificación máxima En cada uno de nuestros videos Es de 5 estrellas Así que a este lugar Pues le damos fácilmente Las 5 estrellas Uno de los principales lugares Donde se concentra La mayor cantidad De comercio Gastronómicos Y de actividades turísticas Es justo acá En la Plaza Central Frente a la Iglesia Santa Lucía Aquí está el portal Están varias ventas Que alrededor de la Plaza Central Está la fuente Que está justo atrás de mí Y por supuesto La hermosa Iglesia de Santa Lucía Que a esta hora Cuando ya cae la tarde Luego del sonar De las campanas Las luces Que decoran la fachada Comienzan a encenderse Y eso le da Un aire más interesante Un aire más llamativo Y de verdad Es un punto muy importante Porque aquí es donde Se toman La mayor cantidad De fotos Que puedes ver En las redes sociales Sobre el Suchitoto Desde aquí La gente Viene y toma sus selfies Una fotografía Frente a la hermosa iglesia Es un buen spot Para venir Y llevarte un recuerdo De acá De Suchitoto La iglesia de Santa Lucía Acá en Suchitoto Es un hermoso Ícono arquitectónico Y lo puedes disfrutar A cualquier hora del día Pero durante la noche Nos muestra su mejor cara Porque se vista de colores Y puedes ver Que junto con el ritmo Del atardecer La iglesia se está poniendo Un poco más bella Más iluminada Más alegre Si eres de los que se queda Acá en Suchitoto Hasta pasada la luz del día Disfrutarás muchísimo Esta vista Yo voy a querer De maíz Y me regala Una de queso con oroco Y una de jalapeño Una de jalapeño Son grandes Medianas Ah pues si eso De maíz verdad Si de maíz Por favor Café, chocolate, queso Fresco de horchata Una coca Una coca también Dos cocas Si Gracias Bien Como les mencionamos Justo al lado De la iglesia Y del parque central Está el portal Donde encuentras Varios restaurantes Entre ellos Típicos Comida mexicana Y Por el aroma Y porque se veía Bastante movimiento De personas Decidimos venir acá A pupusas El portal El buen sabor Porque vimos que La gente entra y sale Piden pupusas Y se ven buenas Ahora bien Tomen en cuenta algo Yo pedí Cuatro pupusas Porque pregunté Que eran Si eran medianas O eran pequeñas Aquí me dijeron Son medianas Pero resulta que Para ellos medianos Es para mi grande Así que No voy a tener que tomar Cuatro pupusas Ni modo Son pupusas grandes Y voy a tener que Terminármelas Porque no las puedo dejar Pero se ven muy buenas Ok Si ustedes miran Llenan casi todo el plato Son pupusas Bastante grandes Pero se ven bastante O bastante ricas Y creo que por eso Se llenan acá Si buscan un lugar Pues este podría ser recomendado Aunque todavía No las he probado A la vista Y por tamaño Se ven bastante ricas Pero Falta probarlas Así que Ya les contamos Está bien rica Sirvieron rápido a propósito Que vinimos Que vinimos Creo que nos tardaron Más de 10 minutos Para servir No sé si Estaba Todavía vacío Ahorita ya se está llenando Son las 7 de la noche Son las 7 de la noche Así que Pero bueno Nos sirvieron rápido Muy rápido Bueno Rapidez Nos sirvieron rápido Todas están ricas Son grandes No son medianas Ni pequeñas Son grandes Ahora falta el precio Que no lo sabemos Solo pedimos Sin saber cuánto vale Así que Ya les daremos La sorpresa De la cuenta Al final Buen provecho Así que Está el curtidito Y Esta es la cantidad De salsa Que te dan Para que la tomes en cuenta No es abundante Así que Hay que economizarla Bien turistas Nuestro segundo día Acá en Sochitoto Hoy vamos a salir A caminar No sé cuánto Vamos a caminar Hemos calculado Por los lugares Los que queremos ir Que van a ser Como 2 kilómetros Eso no es nada Para lo que hemos Caminado en otros lugares Así que En este momento Nos dirigimos A la casa De Alejandro Cotto Que ahora es Uno importante museo Acá En Sochitoto Vamos a ir a conocerlo Y a mostrarles Un poquito De la historia De este lugar Que es parte De la historia De Sochitoto Uno de los Cineastas salvadoreños Más importantes Y famosos De nuestro país Esta es la avenida 15 de septiembre Prácticamente En esta avenida Encuentras el resto De restaurantes Que tienen la mejor Vista hacia el lago Como vieron Al inicio del video En el pueblo En el centro del pueblo Encuentras algunos Restaurantes Alrededor de la plaza central Pero también Puedes entrar Un poquito más Buscando hacia El acceso Al lago de Sochitlán Y aquí encuentras Los otros restaurantes Con vista al lago Vamos a Almorzar en uno De ellos Para mostrártelos Pero por supuesto Eso lo sabrás Más adelantito Mantente pendiente Para mostrarte Nuestra recomendación O no recomendación De restaurante Tan 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 Muy bien turistas Ya estamos Frente al museo Alejandro Cotto Dice el horario Que está abierto De martes a viernes De 9.30 a 12 El mediodía De 2 de la tarde A 5 de la tarde Y los sábados Y domingos De 8.35 pm Sin cerrar Mediodía Puedes venir En esos horarios A este lugar Bienvenidos al museo Alejandro Cotto Gracias El costo para la entrada Acá al museo Es de nacionales Centroamericanos Es un dólar Y extranjeros Pagan 3 dólares Ok Me regalan un nombre Y un apellido Por favor Gracias Acá está Dentro de la sala Si no es permitido Este video Fotografía Solo sin flash Ok De ahí en el jardín Si se puede Ok Perfecto Gracias Gracias El jardín más impresionante De la ciudad de Suchitoto Está justo acá En la casa de Alejandro Cotto Hoy luego de muchos años Es la casa del recuerdo Acá se encuentra reunido La gran cantidad de historia De uno de los mayores precursores E impulsadores De esta hermosa ciudad Alejandro Cotto Un cineasta salvadoreño Reconocido Como hijo meritísimo De Suchitoto Y como hijo meritísimo De El Salvador Estableció aquí Sus raíces Estableció aquí Su casa Justo frente al que Antes era El río Lempa Que ahora es El lago de Suchitlán Con una hermosa vista Leímos por ahí En una de las informaciones Que están dentro De las principales salas De esta casa del recuerdo Que cuando él compró Este terreno Alguien le llegó a decir Pero compraste muy caro Y su respuesta fue Para la historia Él dijo Es que yo no compré Para sembrar maíz Ni frijol Ni maicillo Aquí compré paisaje Y no se equivocaba Todos los jardines Los senderos Las varias fuentes Que están en todo el recinto Hablan de la importancia Que tenía para él El hermoso paisaje Que él logró construir Y que ahora podemos ser testigos De conocerlo Definitivamente Si vienes a Suchitoto Y aparte de conocer El centro de la ciudad Y la iglesia Quieres saber más De esta ciudad Tienes que venir aquí A este museo Porque vas a conocer Las raíces de la ciudad Cómo nació Cuál es la importancia Que Alejandro Cotto Tiene para El Salvador Para esta ciudad Y cuál es la importancia Que Suchitoto En tema de cultura Y de arte Tiene para todo El Salvador Así que puedes venir acá Conocer un poquito De la historia Te lo recomendamos altamente En la pantalla Estás viendo la calificación Que le damos A este destino Dentro de Suchitoto La casa de Alejandro Cotto No solo alberga Parte de la historia De acá de Suchitoto Sino que Parte de su deseo Fue que si él moría Por favor lo enterraran Acá mismo En su casa Y en los jardines Casi al final Antes de llegar A la hermosa vista Del lago de Suchitlán Encuentras el mausoleo Donde ahora descansan Los restos De don Alejandro Cotto Hijo meritísimo De Suchitoto Visitar la casa De Alejandro Cotto Es una experiencia Completa No solamente Por las salas De exhibición En las que están Pinturas De diferentes Artistas nacionales Encuentras el salón De la celebración Del centenario De Suchitoto Donde se encuentra La historia Sino que también La experiencia Se suma Al caminar Por todos los senderos En medio del jardín Rodeado de todas Esa gran cantidad De árboles En medio de la naturaleza Rodeado de todas las aves Que sinceramente Acá Viniendo acá Hemos logrado ver Varias especies Que no se ven comúnmente En los lugares Que visitamos Y puedes caminar Por los senderos Y ver La hermosa distribución De toda esta zona Y seguir avanzando Hasta llegar A donde nosotros creemos Que es el punto culminante De la hermosura De esta casa Y de lo interesante De esta visita Que como te repetimos Es una visita Que no te puedes perder Y es esto La hermosa vista Del lago de Xochitlán Desde la casa De don Alejandro Cotto Turista De verdad Es impresionante Y hermosa la vista Del lago de Xochitlán Desde acá El mirador De la cabeza De serpiente ¿Por qué se llama así? Pues Por la forma que tiene Por la forma que le diseñaron Justo La cabeza De una serpiente Y es Hermosa la vista Definitivamente Este terreno Fue adquirido por eso Fue adquirido Por el hermoso Paisaje Que se tenía Desde acá Definitivamente Estamos disfrutando La visita A este destino En el piso Han hecho un mosaico Con el que le han dado forma A la cabeza de serpiente Y ese mosaico Está hecho Con asientos de botella Con los que le han dado forma A la parte Superior de la cabeza De una serpiente Turistas Definitivamente Estamos maravillados Con esta hermosa vista Que justo ven Atrás de mí El impresionante Lago artificial De Xuchitlán Acá Desde este mirador De cabeza De serpiente Puedes venir Y sentarte En las banquitas Y disfrutar Un momento más Quedarte por ahí Solamente disfrutando De la vista Solamente disfrutando De la hermosura De paisajes Que tenemos Por supuesto Acá En nuestro hermoso país El Salvador El Pulgarcito De América ¿Qué les parece? Danos tu opinión Ahí En la cajita De comentarios Por favor Pon tu opinión Acerca de Qué te parece Este hermoso paisaje Coméntanos también Si ya conocías La casa de Alejandro Cotto Y si la visitarías Por supuesto Pon en los comentarios Ahí Y comparte con nosotros Tus opiniones Así que turista La invitación Queda hecha Tienes que venir A este lugar Tienes que apartar Tu tiempo Y caminar Y darte una vueltecita A la casa de Alejandro Cotto Porque te vas a llevar A una buenísima experiencia Como la que te acabamos De mostrar A través de este corto segmento Pero no te vayas Porque de aquí Pasamos a comer Ya es la una Una y treinta de la tarde Ya hace hambre Así que vamos a pasar a comer A un lugar Que te vamos a mostrar Y te vamos a dar Nuestra opinión Nuestras impresiones De la experiencia Que vayamos a vivir ahí Así que quédate Porque seguimos Directamente A comer Muy bien turistas Hemos llegado Al lugar Que elegimos Este día Para poder probar Comida Para comer Acá en Cuchitoto Estamos en Fonda El Mirador Justo sobre la misma calle Que va hacia la casa De Alejandro Cotto Es una opción Que puedes escoger Dentro de esta línea De restaurantes Que tiene varias características Una bonita vista Del lago Cuchitlán Desde acá Una rica brisa Que viene desde el frente Acá Porque prácticamente Una terraza Donde puedes comer Y descansar un rato De tu caminata Por el pueblo Y bueno Estamos aquí Para probar la comida Más adelante Te diremos Nuestras impresiones Y nuestra opinión Al respecto Por supuesto Con las respectivas estrellas Que le damos A cada uno De los lugares Que visitamos Para comer Hemos pedido Dos platillos Uno Bueno Yo pedí Una pasta Con camarones Y salsa alfredo Silvia se pidió Un plato de pollo Con champiñones Así que A ver que tal Vamos a calmar El hambre Un poquito por acá Y vamos a ver Que más nos antoja En el camino Y que seguiremos Compartiendo con ustedes Muy bien Ya salimos De la Fonda Del Mirador Turistas Y creemos Que la comida Estaba bastante aceptable Tiene muy buen sabor Una buena cantidad Y creo Que para poder Descansar Relajarse con la vista Y la brisa Es un buen lugar Que puedes escoger Y que te lo podemos Recomendar Así que en la pantalla Estás viendo La calificación Que le damos De estrellitas Para que lo tomes En cuenta Como una opción De comida Acá en Suchitoto Ahorita nos movemos Hacia el centro del pueblo Para hacer otras actividades Muy bien turistas Esquina opuesta A la plaza central Y una esquina Frente a la iglesia Santa Lucía Encuentras La casa de la abuela Es un petit hotel Y un coffee shop En el que puedes Hacer una parada En tu tarde Y poder tomar Un cafecito Y descubrimos Que también Tienen típicos Tienen nuevados Tienen chilate Empanadas Que también puedes probar Por si te gusta Algo un poco más tradicional Pero el lugar Es bastante bonito Con una decoración Bien vintage Y bien interesante Acá mismo También tienen alojamiento Te debemos la información Pero te vamos a dejar Como siempre Abajo el link De este lugar De sus redes sociales Para que vayas Los consultes Y puedas preguntar Lo que te interese ¡Suscríbete! Cascada a los tercios Se ha convertido Poco a poco En un destino turístico Que recibe Decenas de visitas Cada semana Llamados por la curiosidad Que causa La misteriosa Y peculiar formación De las paredes de roca Que son parte De la caída De esta cascada Misma Que está rodeada De leyendas interesantes Y que te contaremos Más adelante Al llegar al lugar Te encuentras Con un primer estacionamiento Y puestos de golosinas Que luego de bajar A las cascadas Y sudar un poco Serán una estación Obligatoria Antes de irte Para poder llegar al lugar Solamente debes Llegar hasta la entrada De la calle Hacia el centro De Suchitoto Y desviarte Hacia la derecha Un kilómetro En dirección Hacia el municipio De Zinquera En Cabañas El lugar No solamente Tiene la cascada Como atractivo Pues por su ubicación Cuenta con varios Impresionantes miradores Desde los que Puedes disfrutar De la hermosa vista Que produce El lago de Suchitlán En diferentes puntos De la propiedad Donde incluso Hay espacios Para que puedas Sentarte Descansar Comer Tomar algo O simplemente Disfrutar De la fresca sombra Y la bella vista Pero a lo que vinimos A conocer Esta famosa Y misteriosa Cascada Disculpen el sudor Pero Luego de una pequeña Majadita Con unas Rocas que están Ubicadas aquí Por la misma naturaleza Supongo yo Ya vamos a averiguar Y la vamos a poner Por ahí en el video La historia De esta cascada Y un poco De información Sobre ella Pero después De bajar Estas rocas Y llegar A la pie De la cascada Es esta La vista Que ustedes Van a tener Luego de abordar La lancha Y adentrarnos A Suchitlán Vimos de inmediato La fuerza Del agua Y del viento En cada tumbo Que enfrentábamos Te dejamos Con algunas tomas De esta aventura Navegando Sobre aguas Del lago Suchitlán No dejemos No te da miedo Xuchitlán es un lago artificial formado por la creación de la central hidroeléctrica Cerrón Grande, sobre el cauce del río Lempa, que alimenta de energía eléctrica a buena parte de El Salvador. Tiene 45 km de longitud y unos 10 km de ancho, compartiendo su ubicación con los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. El nombre de este lago fue propiciado por Alejandro Cotto, un cineasta y escritor salvadoreño considerado una leyenda del cine en El Salvador, distinguido por su labor para conservar el patrimonio cultural de la ciudad de Xuchitoto, misma que lo nombró el hijo de Xuchitoto. Él unió dos vocablos, Xuchi, de municipio de Xuchitoto, y Tlán, de Cuscatlán, que unidos forman una palabra náhuatl que significa lugar de flores. Definitivamente un lugar lleno de paisajes e historias. Una de ellas te la contamos a continuación. Y bueno turistas, acá desde el Parque San Martín, el último destino que hemos visitado acá en Xuchitoto, nos despedimos. Agradeciéndote por haberte quedado a todo este video de nuestras recomendaciones para venir acá a Xuchitoto. Toda la información de los lugares que hemos visitado te la dejamos en la cajita de descripción para que vayas y las consultes. Y si quieres ver los otros videos del resto de lugares que hemos visitado acá en Xuchitoto, pues puedes entrar a los links que te dejamos también en la descripción o en la lista de reproducción acá que te dejamos al final de este video. Sin más que agregar, nos despedimos esperando vernos en el próximo video. Y como decimos cada vez que termina un video, yo soy Juan y esto fue CULTUR. Démosle viaje.